¿Qué pasa? ¿Puede pasar? A ver, ¿hola? Sí, hola. Hola, escucha. Perdón, ¿cómo va? No te escuchábamos y me tuvieron el retorno tan alto. ¿Estoy al aire? Sí, ahora estás al aire. Cuando saludaste, te di un salto hasta el techo porque lo tenía re alto el retorno. ¿Cómo andás, Regi? Yo no tenía referencia porque no escuchaba nada. Ah, sí, ahora después vemos bien qué pasa, pero ahora me escuchás bien. Sí, estamos saliendo al aire, seguro. Sí, 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 ya estamos al aire. Hola a todos, a todas, sí. Hola, buenas noches. Estábamos contando un poco de estos dos libros que vas a estar sacando en los próximos días, en las próximas semanas. Hombres, mitos y legendas, iconos afroamericanos del deporte. Y esto lo estoy escribiendo mañana, relatos en prosa poética. Bueno, contanos un poquito de qué se trata cada uno. Así es. Bueno, diversidad, ¿no? Ante todo. Son dos proyectos completamente distintos, dos proyectos muy, muy queridos. A ver, te cuento cómo nace cada uno de ellos. Voy a empezar por el último que nombraste, porque en realidad es el primero. Esto lo estoy escribiendo mañana. Es mi debut literario en la prosa poética. Es la primera vez en donde me lanzo creativamente a un trabajo de esta magnitud y de este estilo. Siempre cuando buscamos crear, escribir, en el caso personal, ¿no? La creatividad pasa por la escritura, definitivamente. Y intentando rebasar un poquitito los límites, no encasillarme, buscar permanentemente nuevos desafíos. Y el disparador principal que tiene este libro, que es un manifiesto muy autorreferencial, de casi 500 páginas en prosa poética, nació hace dos años. Exactamente hace dos años, cuando entramos en pandemia y se puso todo muy raro en el mundo. Y nos metimos para adentro, en definitiva. Y la poesía para mí, en ese momento, fue una herramienta muy valiosa de salvataje. Y fue una manera un poco de mirar o de poder, a través del lenguaje poético y del recurso poético, comenzar a realizar una suerte de examen de conciencia abierta de par en par. Y fue un viaje muy introspectivo, mirándome en el espejo de mi propia fragilidad y mirando el mundo, partiéndose a mi alrededor. Entonces, en ese encierro forzado que tuvimos todos, yo lo que hice fue escribir una prosa poética por día, ¿no? Fue un desafío creativo y también, te diría, fue bastante terapéutico para llevar ese momento tan raro, ¿no? En donde estábamos confinados y privados de contacto con el exterior, casi, sin poder ver a nuestros seres queridos. Y bueno, también fue una manera de evaluar mi mundo, mis vínculos, mis relaciones. ¿Qué pasaba, no? ¿Qué pasaba en el alma? ¿Qué pasaba en el corazón? ¿Qué pasaba con el hombre? ¿Qué pasaba con el escritor? Y así fue gestándose algo que se hizo, bueno, inmenso, ¿no? Que fue tomando... empezó como un juego creativo y fue tomando forma de libro, claramente. Y bueno, luego, nada, como ocurre con estas cosas, uno puede intuir dónde comienza y no sabe dónde termina y se terminó escribiendo solito. Así que, bueno, nada, es muy emocionante poder verlo ahora casi en estas casi 500 páginas ya en papel, ¿no? Ver la criatura terminada de algo que, como te digo, empezó hace dos años y sobrevivió muy bien al tiempo. Porque ahora que lo leo, a veces te pasa con algunos proyectos que... Este proyecto claramente tardó bastante en salir también. Y le quiero agradecer a la gente de Servicop, de aquí de la Ciudad de La Plata, porque me dieron el espaldarazo necesario para un proyecto que, francamente, estuvo a punto de naufragar por mil motivos. Y estoy muy orgulloso de las palabras que puedo sostener ahí, ¿no? Hoy, con la frente en alta, dos años después. Por eso digo que ha envejecido bien. No sé si habla tan bien o tan mal del mundo o tan bien o tan mal del escritor que firma y escribe. Pero bueno, es un proyecto, a pesar del tiempo transcurrido, actual, ¿sí? Urgente. Fue una escritura muy febril, muy urgente. Pasaban muchas cosas también adentro mío. Y, bueno, nada, como te digo, fue muy provechoso poder utilizar el lenguaje poético para poder contar también mi supervivencia, ¿no? A mí mismo y al mundo, de alguna manera, es lo que nos mueve como seres creativos. Y, bueno, eso va un poquitito, esto lo estoy escribiendo mañana, ¿no? Justamente también el título Miravoz tiene una particularidad que, obviamente, está inspirado en Cortázar, ¿no? Del cuento El perseguidor y aquello de esto lo estoy tocando mañana. Bueno, un juego de palabras, digamos, con el acto escrito y también con esta cuestión que ronda el libro, que es el tiempo, ¿no? El paso del tiempo y en la urgencia y en la necesidad imperiosa de escribir esas líneas febriles y urgentes cada día y de retener todo lo más posible sin que se vaya de nuestra inspiración. Por eso, el acto escrito y la quimera de escribir hoy, ¿no? Aquello que estaré pensando mañana. También habla de una actividad incesante, inclaudicable y también un poquitito en ese vértigo y en esas líneas peligrosas es donde nos movemos. Y quienes puedan leer el libro, bueno, sabrán entender de qué hablo cuando hablo de estos abismos, ¿no? Que es la condición humana, ni más ni menos. Bien. ¿Cuántos relatos son más o menos? Mirá, son casi 500 páginas. Es uno por página, así que si quitamos unas palabras introductorias y los comentarios preliminares de los excelentes prologuistas que le quiero mandar un beso y un abrazo enorme, a Miguel Ángel Cáceres García desde Madrid, España, y a Celeste Porta desde Rosario, dos seres muy sensibles y muy geniales que supieron interpretar a la perfección el libro y me regalaron dos prólogos hermosos. Así que sacando los prólogos y mis comentarios introductorios, no sé, serán aproximadamente unos 400 relatos. Está vertebrados, está vertebrado el libro. El libro tiene 20 capítulos con esta particularidad, Regi. Los primeros 18 son en prosa poética y los últimos dos que cierran el libro vienen a ser como un bonus track de que, digamos, pareciera que están descolgados del libro, pero en realidad no. Tienen su sentido. Que son dos series, digamos, yo los llamé breves escenas y diálogos del escritor fragmentado. Lo que hago ahí directamente es incluir relatos. Son relatos de personajes. Un juego creativo que hicimos con mi amiga Ariana derivó en una serie de personajes que cobraron vida propia y sentí que ese tipo de relatos y juegos de ficción le venía muy bien como cierre al libro. Así que es como una frutillita y un poco varía en lo que viene el lenguaje poético, o, digamos, el 80% del libro, varía el registro para irse, digamos, a la forma más de relato en prosa. ¿Y estos dos últimos que contás también los escribiste durante la cuarentena? Sí, fue un desafío creativo con una querida colega y fueron escritos durante la cuarentena sin pensar que iban a terminar en el libro porque primero formaron parte de un blog y después, bueno, como te digo, cobraron un curso propio y por supuesto el libro no sería lo que es sin todas las musas que lo inspiraron, así que también agradecerles a ellas y, bueno, allí están esos personajes vibrando en esas páginas y quién sabe a dónde llegarán porque viste que un personaje no termina en un libro, bueno, luego sigue, ¿no? Es infinito, así que veremos. Si yo, por ejemplo, tengo el libro acá, me lo acabo de comprar, ¿no? Y te digo, bueno, decime, ¿con cuál de todos los relatos arranco? Porque este es el clave para el libro, el que me va a dar el empujón para seguirlo. ¿Cuál elegís? Bueno, te recomiendo dos. Te recomiendo el primero, Meditaciones. Meditaciones, que es, Meditaciones es, este, son todos en realidad, la verdad, muy especiales y algunos son, la verdad, fuertes de leer, son textos duros. Meditaciones es un texto muy duro que habla acerca del estado del mundo y abre el libro. Y otro relato, otra serie muy movilizante, muy fuerte, que me tocó escribir, se llama El hilo rojo. Bien. Bien. Bueno, arrancaría por eso, entonces cuando los tenga acá, voy a arrancar por esos dos. Y luego me cuentas. Por favor. Bueno, y con hombres, mitos y leyendas, iconos afroamericanos del deporte, ¿cómo te encauzaste en eso? ¿Cómo fue la investigación? Porque es un trabajo periodístico también eso. Sí, mirá, hablando de no encastillarse, ¿no? Este, hombres, mitos y leyendas aborda una parte de mi animal periodístico, que nunca se queda quieto. Y dejando de lado un poquitito el periodismo cultural, que vos me conocés, Regi, que es por ahí lo que más me identifica, o los terrenos en donde mejor suelo moverme, yo tengo una gran pasión que es el periodismo deportivo. Y la verdad que siempre quedó un poco relegado en mi trayectoria como escritor, pero nunca dejó de ser un sueño, ¿no? Algún día escribí un libro sobre periodismo deportivo. Y me encontré en lo siguiente, me encontré con material escrito y me encontré con que ese material escrito, digamos, era una gran ventana de entrada, era una semillita que tenía que germinar a nuevos textos. Te diría que el 80% de lo que podrías ver en el libro son textos nuevos escritos durante 2021. Y una pequeña porcioncita que fue el disparador y que tiene que ver, y es lo que me interesa que se entienda en lo que aborda este libro, que es, en tiempos donde hablamos del tan mentado Black Lives Matter, qué significó ser afroamericano, deportista afroamericano, ¿no?, en el siglo XX en Estados Unidos. De manera que escribí 46 ensayos vertebrados por esta situación social, ¿no? Son crónicas deportivas atravesadas por las coordenadas sociales, históricas y políticas, en donde los deportistas afroamericanos se vieron sumamente segregados durante gran parte del siglo XX, inclusive llegando aquí al siglo XXI, si bien muchas puertas se han abierto y posibilitando cierta condición de igualdad, ¿sí?, a la hora de competir, a la hora del reconocimiento, pero en general se trata de historias, como diría Churchill, ¿no?, de sangre, sudor y lágrimas, de resistencia, de resiliencia, de tenacidad, me gusta esa palabra. Y lo que hago es justamente abordar mitos, leyendas del deporte, principalmente de... El libro consta de dos partes, son 46 ensayos, 23 y 23, en donde abordo el mundo del baloncesto, el mundo del básquetbol y el mundo del boxeo, ¿no?, que son los dos deportes afines a mi competencia periodística y a mi paladar como fanático consumidor de deportes que soy y practicante desde pequeño. De manera que lo que hago es buscar historias en ese sentido con grandes nombres propios, digamos, que son mitos, la palabra, bueno, el título del libro se darán cuenta que también es un juego de palabras, ¿no?, que no puedo evitar hacerlos con la frase, ¿no?, The man, the myth, the legend, ¿no?, el hombre, el mito, la leyenda, como dicen los gringos, los norteamericanos, y, bueno, de alguna manera es buscar el hombre detrás del mito, ¿no? Hay personalidades que han, que han acaparado, digamos, el inconsciente colectivo y han trascendido las barreras culturales de la propia práctica deportiva. Si uno habla de Michael Jordan, ¿no?, evidentemente estamos hablando de un fenómeno que excede la práctica baloncelística tanto como si hablo de Mohamed Ali, ¿no? Bueno, estamos hablando de implicancias sociales, políticas, hasta religiosas, muy fuertes. Así que por allí van estas personalidades del deporte, y grandísimas, ¿no?, del talante de Kobe Bryant, del talante de LeBron James, del talante de Bill Russell, bueno, y por el lado del boxeo, más aquí en el tiempo, contemporáneos como Mike Tyson, contemporáneos a mí, ¿no?, en este caso, como Mike Tyson o como Floyd Mayweather, personalidades que han cambiado de raíz la concepción de la práctica deportiva que llevaron a cabo, y el paradigma, ¿no?, el paradigma de lo que llamamos estrella del deporte, justamente atravesada por toda esta cuestión social que te digo, hablando de un Magic Johnson, por ejemplo, y si hablamos de los derechos civiles de los afroamericanos en los años 60, no puedo dejar de mencionar a Bill Russell, ¿no?, o Oscar Robertson. Bueno, esas son las personalidades que enfoco en un libro que entiendo es para un paladar bastante selecto, para un público bastante selecto, pero bueno, espero que puedan resonar un poquitito con estas historias que cuento, que tienen curiosidades, la verdad, muy interesantes de dilucidar, insisto, más allá de que yo cuente hazañas deportivas. Lo que me interesa es el trasfondo que las produjo, ¿sí? Bien, sí. ¿Cuánto tiempo te llevó este a escribirlo, más o menos? Mira, fue bastante fluida la escritura, creo que es el libro que más rápido pude concebir, la verdad que sí, porque a veces se da, ¿viste?, ya te digo, había una pequeñita puerta abierta de un cúmulo de ensayos, pero el grueso del 80% del libro, como te comentaba hace un ratito, se escribió durante el año pasado, y fíjate que entró a edición también con la amabilísima gente de Servicop en enero de este año, así que casi en tiempo récord, te diría, para lo que son los tiempos literarios, de escribir, editar y corregir un libro, fue una escritura... Más que al cabo, tuviste que investigar encima, además, porque no fue solamente el trabajo de escribir, corregir todo, de investigar, leer, de qué te sirve, de qué no... Sí, de alguna manera entiendo que inconscientemente es un libro que yo ya tenía escrito mucho tiempo antes, de que lo pueda, claro, de que lo pueda siquiera volcar al papel, eran cuestiones que estaban muy adentro mío, y que de alguna manera necesitaban salir como un homenaje a estas personalidades que realmente admiro, y que me han hecho amar, no solamente estas prácticas deportivas, sino también mi costado de periodista deportivo, ¿no? Así que nada más que respeto y admiración a esas historias de lucha y de superación. Total. Bueno, son dos libros totalmente diferentes, que, nada, muestran dos maxis distintos, ¿no? El poeta, lo que tiene más relación con la literatura, el maxi más periodístico, que se relaciona más con el deporte, pero ¿en qué querés que se parecen o se relacionan los libros? Qué buena pregunta. Antes que me olvide, porque me voy a mandar macana si no, si me olvido, me lo van a decir, un abrazo grande a los prologuistas del segundo libro. Por favor. Carlos Pérez de Villarreal, desde Mar del Plata, un excelente periodista que también con nota con todas estas cuestiones, y fue muy empático, ni bien le mandé el libro, supo interpretar a la perfección lo que yo quería de su prólogo, y a Carlos Avalle, un gran amigo que sabe, y colega, que sabe tanto de Boxeo Regi, que te aseguro que él podría haber escrito este libro y no yo, así que, bueno, un beso para ellos. ¿Y en qué se relacionan ambas facetas de mi escritura? Mirá, me parece que en la búsqueda permanente de la belleza en el acto escrito de la palabra, me parece que el desafío para mí pasa por encontrar ese tipo de, digamos, de versatilidad y de variabilidad o de polivalía, ponerle el adjetivo que quieras, para justamente encontrar en la riqueza de la escritura y en la belleza de las palabras y en la cadencia de las palabras y en las profundidades y variables de nuestro lenguaje, que es maravilloso, es contar de alguna manera, contar algo que va a atrapar a un lector, ¿no? Digo, también en el relato de una proeza deportiva, yo te cuento una pelea, te cuento lo que pasó en esa pelea, ¿no? Pude haberla vivido o no pude haberla visto en un video VHS en blanco y negro, pero yo te cuento lo que pasó esa noche y mi intención es hacerte un relato y atraparte y envolverte. Y cuando lo hago con la poesía, también quizás invento personajes y situaciones que quizás no guarden demasiado de realidad con lo que pasaron o pueden parecer un poco más abstractas, o surrealistas, si vale el caso. Pero de alguna manera estoy tratando de eso, de captar tu atención y hacerlo mediante los mecanismos que tenemos en la retórica, en el uso del lenguaje, en la lírica, por eso te digo, hay tanta poesía en el relato de la prosa poética como en el relatar una hazaña deportiva. Y bueno, ahí están las herramientas del autor como para ponerse en el lugar de seductor, si se quiere, ¿no? Y bueno, digamos, hacemos lo que podemos. Está bien, bueno, me gusta la respuesta. Te comenté, ¿cuál? Sí, sí, yo los voy a adquirir. ¿Dónde justamente los puedo adquirir una vez que ya estén salidos del horno? Mirá, ya casi saliditos, supongo que vendrán la semana que viene o a más tardar la otra. Ah, hay una primicia. Mirá, casi me olvidaba. Estos libros van a estar en la Feria Internacional del Libro. Ah, bien. Sí, van a estar en la rural, por supuesto, en Palermo, quienes estén en Buenos Aires o quienes se acerquen. Voy a estar allí un domingo de mayo firmando ejemplares, creo que el 15 de mayo. El 15 de mayo voy a estar firmando ejemplares. Ay, creo que es Pabellón 57, una cosa así. Ahora no me acuerdo. Mirá qué bueno que soy para venderme. Pero, bueno, en definitiva, quiero decir que va a ser mi debut en la Feria Internacional del Libro gracias a la gente, a la gestión de la gente de Servicop. Gracias a ellos y nada más que a ellos por esta posibilidad hermosa que me toca en este año de mi trayectoria tan especial como escritor. Y, bueno, supongo que poquito a poco, a medida que lleguen, se irán diversificando. Y te diré bien, ahora no sé, bien decirte qué librerías. Pero, bueno, vamos a tratar de estar en la mayor cantidad que se pueda, ¿no? Siempre también es un desafío. Viste que llegar desde la autogestión, desde la independencia, a las librerías no es fácil, pero, bueno, es parte de la... La primera mitad de la batalla es editar el libro. Después la otra mitad es distribuirlo. Así que, bueno, intentaremos que llegue. Y, bueno, por supuesto, quienes quieran más actualización al respecto en el momento a momento del tema de la distribución, www.maximilianocurcio.com allí en mi página web. Bien. Bueno, hay toda la data para ver... Hasta ahí vas a también tirar qué día vas a estar en la Feria del Libro y demás, ¿no? Sí, en la Feria del Libro... Sí, vamos a empezar a tirar spots. Ahí mi amigo Carlos Zavalle a quien mencioné como uno de los prologistas que también es un excelente locutor grabó unos spots fenomenales. Así que vamos a empezar a tirar toda esa data de a poquito en la página web. y en la Feria voy a estar, Dios mediante, el 15 de mayo. Buenísimo. Bueno, Maxi, como siempre un placer charlar con vos. No te prometo nada, ¿eh? Bueno, gracias. Puede ser que vaya, mirá. No te prometo nada, pero puede ser, ¿eh? Bueno, yo me guardo un ejemplar para firmarte. Bueno, ¿listo? ¿De los dos, eh? Obvio, de cada uno. Ah, bueno. Por favor. Bueno, Maxi, como siempre un placer. Éxitos. Y bueno, estaremos leyendo y hablando. Gracias, querida Regi. Gracias por tu generosísimo espacio que me han de programa. Ya es la segunda vez que me invitas y es un honor poder estar acá para contarte casi en primicia todas estas cuestiones que no las he hablado al aire aún. Así que gracias, de verdad, por tu generosidad y por invitarme a tu programa. Y cuando quieras, aquí me tenés de vuelta. No, gracias a vos y gracias por tirarnos la primicia. Para nosotros, cada vez que nos dicen primicia, estamos como, ¡eh, vamos! Bueno, ahí la tenés. Un abrazo a tu audiencia y a todos tus compañeros y compañeras allí, ¿eh? Muchas gracias, Maxi. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Ahí va a estar Maximiliano Curcio. Bueno, que en estos días ya va a estar entonces largando estos dos libros, Hombres, Mitos y Legendas, Iconos Afroamericanos del Deporte. Y esto lo estoy escribiendo mañana, Relatos en Prosa Poética. Ya saben, pueden entrar a su página web, van a tener ahí toda la info y si no, el 15 de mayo en la Feria del Libro lo pueden encontrar. Va a estar ahí firmando algunos ejemplares y demás. Gracias.